¡Hora de lavarse las manos! ¿Es necesario? ¡Hay que quitarnos los gérmenes! ¿Los gérmenes son malos? ¡Sí! ¡Sí lo son! Las manos hay que lavar ¡Muy bien! Frota aquí, frota allá ¡Sí! Tú lo debes recordar ¡Ay ho! ¡Ay ho! ¡Ay ho! ¡Ah! Rig y chichik, las lavamos Las lavamos, las lavamos Agua y jabón les pondremos ¡Ay ho! ¡Ay ho! ¡Ay ho! ¡Yo me seco primero! ¡Gracias! Todos jugamos en la arena En la arena, en la arena Las manos hay que lavar ¡Ay ho! ¡Ay ho! ¡Ay ho! Rig y chichik, las lavamos ¡Las lavamos! ¡Las lavamos! Agua y jabón les pondremos ¡Ay ho! ¡Ay ho! ¡Ay ho! ¿Quieres un poco? ¡Sí, por favor! ¡Sí, por favor! Fui al baño a hacer popó ¡Hacer popó! ¡Hacer popó! ¡Hacer popó! ¡Oh! A los gérmenes ¡Yu! 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 ¡Ay ho! ¡Ay ho! ¡Muy bien! Rig y chichik, las lavamos ¡Las lavamos! ¡Las lavamos! ¡Las lavamos! Agua y jabón les pondremos ¡Ay ho! ¡Ay ho! ¡Ay ho! ¡Ay ho! ¿Pero qué hiciste? ¡Oh! 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 Mi nuevo vestido yo pinté ¡Yo pinté! ¡Yo pinté! ¡Yo pinté! ¡Y ahora el desastre limpiaré! ¡Ay ho! ¡Ay ho! ¡Ay ho! Rig y chichik, las lavamos ¡Las lavamos! ¡Las lavamos! Agua y jabón les pondremos ¡Ay ho! ¡Ay ho! ¡Ay ho! ¡Oh! ¿Lo ves? ¿Tienes que eliminar a los gérmenes? Porque podrían enfermarte ¡O si no! ¡O si no! ¿Podrías enfermar a alguien más? ¡Oh! 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 ¿También a Mookie? Lava tus manos, hazlo bien Frota aquí, frota allá Limpieza, traviesa, te llamaré ¡Ay ho! ¡Ay ho! ¡Ay ho! ¡Wow! ¡Miren toda esta espuma que salió! ¡Eres una limpieza traviesa! ¿Qué es una limpieza traviesa? Eres tú, y tú, también tú, y también tú ¡Estoy limpia! Hehehe 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 Hehehe